... Uno de los principales retos a los que se enfrenta la seguridad alimentaria es la logística. Ya que consideramos que no en todos los terrenos se llega igual... ...y por ejemplo en los pueblos, en las zonas rurales, el tema de la logística, la mercancía... ...no llega como debería llegar a velocidades como por ejemplo llega en la ciudad. Donde está el reto es en la distribución de esa alimentación, en que llegue a todos... ...y que todos sean capaces de acceder a esos alimentos y que puedan tener un tratamiento... ...de los alimentos de manera que consigan tener unas dietas lo más saludable posible. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la seguridad alimentaria es enseñar a la gente... ...que no tiene comida a producir su propia comida, es decir, enseñarles métodos y vías de desarrollo... ...para que ellos puedan ser autosuficientes. Desde mi punto de vista el reto más importante es integrar todo el sistema agroalimentario... ...auniendo toda la información que a día de hoy somos capaces de obtener con sensores... ...y equipamiento a nivel de los cultivos e integrarlo en la academia agroalimentaria. Es importante saber que hay muchos sistemas de captación de información que están disponibles... ...y que se pueden integrar en sistemas digitales para mejorar no solamente la calidad del medio ambiente... ...sino la calidad de los cultivos y la disponibilidad de alimentos. Los retos que enfrentamos hoy, a mi vez, es precisamente que vivimos en un tiempo de supervelocidad... ...tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas superrápidas y comer rápido. Bueno, esto que está haciendo en los últimos días y lo que me preocupa es que ahora estamos dejando de la comida sana... ...de un modo preparado, que tenemos tiempo en la comida, a comprar cosas que tienen muchas grasas... ...y mucho de azúcar, muchas cosas y eso me preocupa con... ...tos que creo que va a tener el sector agrario en los próximos años, que va a ser una gran sequía... ...y una desertificación, al menos en España, una desertificación progresiva... ...ya que por los incendios y los aumentos de temperatura que se están notando incluso ahora en octubre... ...el suelo está perdiendo estabilidad, lo que va a impedir que se pueda cultivar cosas tradicionales... ...como el olivo, que está perdiendo mucho rendimiento, y la parra que se está arrancando... ...porque su rentabilidad ya no es bastante, porque necesita agua. Desde la España vaciada, en concreto desde Teruel, me gustaría subrayar la labor... ...que hacen las agricultoras y agricultores de estas zonas, con agricultura sostenible y extensiva... ...para garantizar nuestra seguridad alimentaria. ¡Feliz Día de la Alimentación!